Música Nosotros estamos justamente conmemorando el Día del Ambiente, haciendo acciones verdes, jornada de plantación, ya venimos trabajando junto con el equipo de Misión Eco, en todas las actividades, los fines de semana, vamos brindando charlas, todo lo que te ha referido al ambiente, talleres, y bueno, estamos invitando a todos a la plantación, reforestar nuestra ciudad, y hoy nos encontramos en este lugar donde estuvimos plantando hace dos sábados anteriormente. Estamos llamando a todos los que quieran, a todos los vecinos, a aquellas personas que quieran colaborar con su granito de arena, a este voluntariado, a Misión Eco, porque todos estamos llamados a cuidar nuestra naturaleza, el ambiente, y en estas acciones están tanto niños como adultos, pueden venir a participar, porque no solo hacemos la plantación, sino que también hacemos cartelerías, dando la difusión, donde cuidar, porque se planta, y bueno, hay muchas otras cosas más, así que están invitados todos. Yo creo que empezamos siempre desde los niños, ellos son esponjas, absorben, y nosotros, los adultos, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que mostrar, y entonces estamos invitados como familia a crecer en esto, en amar la naturaleza. Y hoy justamente es el Día del Océano, así que estamos pidiendo a la ciudadanía que hagan la separación de origen, que eso es fundamental, porque el plástico es lo que nos está haciendo daño ambientalmente. Entonces, pedir a esas personas, a todos los que nos están oyendo, que puedan reciclar en la casa, con la ayuda de sus niños o personas que quieran involucrarse. Así que están todos invitados a Misione con las redes, ¿no? Misione con las redes, y cualquier numerito que ustedes quieran, es el 3624-0662-80, ahí no pueden hablar, o si no, a través de las redes, así que están todos invitados a este cuidado ambiental.